Y si el chaval DJ Señor Gozadera Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dale ahí, bachata mí Junior Gozadera está en la casa Dale El gano molesto Yo soy El chaval Bachata Junior Gozadera Dale, dale, dale Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile a él que yo le gané la guerra ¿Y qué hice tus besos? ¿Y qué te pones loca? Y el inmenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Escucha Eita Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Escucha, dale, dale, dale Quiero sientes un momento Escuche mi tormento Evidentemente le tengo que hablar Uy, la noche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Al hombre le tengo que decir Es la misma maldita mujer De la que viste y calza de pies La que me meto y la calició la piel Y obviamente lo mismo Y obviamente lo mismo es usted Mijo, esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo Le tiras a tu una equivocación La conozco bastante, lo sé Y no la creo capaz de que me sea infiel Si tu madre tienes que entender No es la misma, se puede parecer No seas terco, padre mío Como el agua confundí Desde niño nunca cambias Digo, no lo intudices así No respeto, viejo mío Pero tengo la razón Ya te vi, ya lo repito Es una que me alcanzo 1, 2, 3, dale Ella se burla de ti de mí Somos un chiste y nos hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si está cierto hasta puedo morir Nadie se muere mi amor No está sin tiempo y me ha dado valor No quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy ciego ¡Bachata! Si en verdad me amas Bésame delante la gente ¡Dios! Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame, hazte mis labios lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más Ven que ya no aguanto esta ansiedad Dura, dura Dura, dura Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen a radio Y los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo ¡Síguela, síguela, síguela, síguela! Los papilas son, están frustrados Porque no son afortunados en el amor Los papilas son, están frustrados ¡Síguela, síguela! Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Hoy yo recuerdo tu amor ¡Sacarías! Como algo que fue muy grande ¡Uy! Veniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer ¿Por qué, por qué, por qué? Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrá Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrá Separarte de mí Mi amor 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 Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Simplemente escucha Amor Amor El amor Otro Y un amor Aquí estoy Duro Tienes derecho a elegir Lo que tú quieras En tu vida Simplemente soy la historia Que pasó Aquel hombre Que una vez también quisiste Y en tus brazos Te ofreciste La ternura de una niña Que yo convertí Pero bebé Nada tienes que decir El amor El amor es libre Anda y vete Buena tía Yo te doy la libertad One, two, three, dale Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete Buena tía Yo te doy la libertad Escucha Pachata Dura Dale, 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 dale Uy Raulín Sin darme cuenta Me enamoré Es una niña Y no sé qué hacer Yeah, yeah Es difícil Si te la pasa Porque su padre No la dejó pasear Ya, ya Ay, yo quiero Que tú quieres Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Va, 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 va Yo quiero Frente de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Dale, 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 dale Yo quiero Frente de ti Y tenerte Y tenerte Para siempre Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Bachata Dura Uy Quiero morir Por la mujer Te quiero Y quiero Acabar Ya con mi vida Si es que ya no tengo Su consuelo Y dame el veneno Que fue que ayer la vi Con su nuevo amor Ella brindaba También se reía Porque estaba Supliendo su traición Uy Ella no sabe Que yo soy capaz Y de matar a alguien Con su carácter O quitarle la vida Puede ser Para así poder Morir en paz Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo Seguir sufriendo Si por la mujer Que quiero Yo necesito Su cariño No puedo Vivir Sin su calor Sufriendo Estaría Mi vida Y muerte Estaría Mejor Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo Seguir sufriendo Si por la mujer Que quiero Y cantinero Apura Por favor Que no pueda Seguir Esta situación Dame veneno Que quiero Morir Que no puedo Vivir Sin su calor Y cantinero Apura Por favor Que no puede Seguir Esta situación Dame veneno Que quiero Morir Que no puedo Vivir Sin su amor Síguela Síguela ahí Síguela ahí Síguela ahí Síguela ahí Cuéntame de ti Uy Dime que serás Solo para mí Dejaré su lugar Hasta ver tu piel Que te haré seguir Toda una mujer Toda una mujer Si tienes miedo Elige Donde te pueda Ver Donde tú pueda Entregarme Tu amor Y te pueda Querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Síguela 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 Se llama Bachata Junior Gozadera Está en la casa Junior Gozadera Uy Dale sentimiento Junior Mete mano Dale Dale Se fue viral Ay mi madre Oscar Se vale bailar Dale ahí Tú me haces bien Con tu sonreír Con lo que jamás He querido así Deja de sudar Tu cuerpo mujer Que todo tu amor Lo quiero beber No tengas miedo Y elige tu lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas Entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Síguela 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 Bachata Junior Gozadera Ya Un poquito más No tengas miedo No tengas miedo Y elige el lugar Donde te pueda ver One, two, three, dale Donde tú puedas entregarme Tu amor Y te pueda querer Uy Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer Dale, dale, dale No habrá alegría No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Bachata Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mí Si te llego a perder Bachata Clásica Dale Junior Mete mano Síguela ahí One, two, three Boom Ya volvió La mujer que la miseria De mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iría A buscar un paraíso Para vivir ella y yo Uy Bachata Ya volvió Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda Que hubo algo entre ella y yo Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó Junior Gozadera El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo misma no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Ni siquiera me dice Si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Fue tan reconsiderada Que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando Por el cien del matrimonio Ella es su marido y yo No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparta de su lado Bachata Él cree que yo soy su primo Al que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Síguela, síguela Porque aunque sabe mi nombre Ella me dice Solo me dice cuñado Y yo te la quiero tanto Estoy sufriendo amargada Bueno vamos a poner par de corrido ahora Para los que están bebiendo romo Seguimos la rumba Junior gozadero en YouTube Prendido Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Uy, desde el madre el ambiente me prende Casi soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le ento a la noquera La vida es prestada Y hay que disfrutarla como más te guste Y te pegue la gana Porque la cultura no tiene respeto Se lleva de todo a la reaparezo Se va a estar contento Mientras tiene el día De vestir de enero a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me dan mi entierro Música de banda Echenme lo que da y una de bucadas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le ento a la noquera Música de banda Echenme lo que da y una de bucadas Por si hay otra vida Uy Seguir la parranda He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Música de banda Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Música de banda Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones Música de banda Y échale compadre Zoom Pero que tanto es tantito Hasta loca de vida Hora de güey Dale Junior Totalmente Pero que tanto es tantito Una coloca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido Necesidades De mendigar amistades De el corazón De las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rago Esa no es mi clase Música de banda Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Salud 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 Aunque se vea débil El fuerte Sigue siendo el fuerte Yo nunca pasé de curso Siempre en cuarto Junior gozadera Totalmente La escuela nunca me gustó Aún recuerdo Aún recuerdo aquellos tiempos De la prepa Ya traí un billetón Desmadroso De ese morro Ya ni modo Esta vida me tocó Y aquí andamos al millón Y el flacoso Y malandrón Tengo rayas en el cuerpo Que resaltan A donde quiera que voy El sur centro de Los Ángeles Mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys Historias tengo de a montón Para no hacer largo el cuento Y ya no salgo Sin la super Y el cuernón De atentados Le he librado dos, tres veces Pero Dios no me dejó Y de frente la traición Mi niño es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla No importa la situación Mi amuleto de la suerte Es la familia Siempre han sido mi motor Los primos brincan en calor Noches de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos perdemos Con modelos por allá en el W Hay billetes, no es catimo El presupuesto puro Benjamin Azul Tiempo positivo es la actitud Para la chamba soy de acción Bien pendiente de todas las oficinas Como está bajo control ¿Quién diría que algún día El compañero si les iba a salir cabrón? Aquí seguimos, no me voy Bebiendo romo Que me falte todo menos el romo La vida es tan cortita Por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada Siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto Son poquitos pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso Se me va a chingar su madre ¡Uy, dale! Mi amistad no es tremenda Yo la doy si la respeta No hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que nomás son de a mentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Voy otra borraquera Y esa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compran la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho En cuanto a los amigos No es cantidad Es calidad El mismo borracho Mis amigos son pocos Pero puros No se me enrede mi compañero ¡Ay! Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano Y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho Y ser humilde diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien Jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo carrincores Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Borracho, borracho, borracho Dale Junior Simplemente escucha Junior Gozader está en la casa Youtube Yo también te extraño También desvelo Viendo nuestras fotos Y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más En tu boca Imagino Que comienzo a besar De los besos Que te di amor ¿A cuál de todos Echas más tememos? Aquellos tiernos O los que llevas veneno Los inocentes O los que no tenías freno De los besos De los besos Que te di amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Me pierdes Estoy seguro Que las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes DJ Junior Gozadera Dios Que duro este De los besos Que te di amor ¿A cuál de todos Echas más tememos? Aquellos tiernos O los que llevas veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos Que te di amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierde Dame uno más Dame uno más Estoy seguro Que las noches Me recuerda Uno más Y los labios Tú te muerdes Dale Junior Uno más El himno nacional Muy duro este Simplemente escucha Wow Recuerda que cuando una mujer Dice que no Dice que no Es que no Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Desde hace tiempo Desde hace tiempo Ya nada es igual Tú eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todo el día Todo el día Adiós amor Me voy Y de ti Y esta vez Para siempre No me decís más atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele Perderte Me resignaré Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Ahí nos vemos Mi reina Cuando ella dice Que no Es que no Una mujer Cuando dice Que no Es que no Recuerda que si el hombre Dice que no Es que sí Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy Y de ti Y esta vez Para siempre No me decís más atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele Perderte Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Bueno recuerda Suscríbete a mi canal De YouTube Arroba Fallaste Así que arroba Junior Gozader En YouTube Suscríbete a mi canal Con ministerio Gozader O sea Gracias.